Hola, ¿Cómo están? Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que van a ver este video. Muchas bendiciones para cada uno. Mi nombre es Ana. En esta hora, son las tres de la mañana, Dios ha puesto mi corazón de leer una palabra. Traigo unos versículos que quiero compartir con cada uno de ustedes que van a ver este video. Ha sido de mucha bendición para mi vida personal y cuando es de bendición, algo para uno es bendición para otras personas que a lo mejor están pasando una situación ahorita de tanto lo que se está viviendo mundialmente a situaciones muy difíciles, pero sabemos que Dios tiene el control y Dios Dios nos está llamando. Dios nos está hablando. Yo quiero leerles la palabra en segunda de crónicas a 714. Vamos a leer este versículo muy precioso de la palabra del Señor. Dice la palabra, dice el Señor. Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor aquí, el Señor aquí, voy a explicar un poquito. Dice su palabra, dice su palabra. El Señor aquí nos está diciendo, Él quiere que nos humillemos, que nos humillemos delante de su presencia. Que lo busquemos, que busquemos su rostro. A veces pasamos situaciones, porque Dios quiere una comunión, una relación íntima, que sus hijos, que nosotros tengamos con Él. Y aquí dice, mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra, su tierra somos nosotros, que Él va a sanarnos. Él lo que quiere es que nos humillemos, que busquemos su rostro, que lo adoremos, que lo amemos, que lo busquemos. Que seamos humildes. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, y que Él va a sanar. Él va a sanar toda dolencia, todo dolor, toda herida. Él viene con su huento. Él viene a sanarnos. Dios es amor y Dios nos ama. Ahorita podemos estar diciendo por qué Dios permite todo esto. Nada se mueve sin que Dios lo permita. Dios lo permite todo. Pero Él es grande en amor y misericordia. Dije su palabra en el Salmo 103, que Él descendió su misericordia del de los cielos hasta la tierra. Que su misericordia es grande. Y que cada mañana son nuevas sus misericordias para cada uno de nosotros. Yo les quiero leer también en Jeremías 33, 6. Su palabra dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré, dice el Señor. Y les revelaré en abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré medicina y los curaré, dice el Señor. Dios desea traernos salud y sanidad a cada uno de nosotros. Eso es lo que Él desea en su corazón. No enfermedad ni heridas. Él quiere darnos paz y verdad en abundancia. La paz que yo estoy, dice el Señor, no es como el mundo la da. Es muy preciosa su palabra. Si hacemos rema la palabra del Señor, si nos agarramos del Señor, de la palabra de Dios, y creemos esta palabra que dice Jeremías 33, 6. Aquí yo les traeré sanidad. Y medicina los curaré. Él está diciendo esa palabra. Tenemos que creerla en nuestro corazón. No solo leer su preciosa palabra, sino atesorarla en nuestros corazones. Hacerla rema. Meditar en su palabra. Creerla. Y declarar su palabra. También tengo un versículo. Es una corta meditación que traigo. Son las 3 y 5 de la mañana. Es una hora donde Dios nos habla. En esta hora es bueno orar. Levantarse a orar donde está todo en silencio. Doblar rodillas delante del Señor y humillarnos. Y pedir, clamar. Dice Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Que clamemos, dice el Señor. Clamemos a Él. Su palabra dice también en el Salmo 34. En el Salmo 34, 4 dice. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová. Preciosa palabra. Y lo libró de todas sus angustias. Bendito sea el nombre de Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de su palabra. Aleluya. Dice el versículo 17. Claman los justos. Y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de su palabra. Cercano está Jehová. A los quebrantados de corazón. A los que nos humillamos. Quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Dice el Señor. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. El rey David. En su palabra dice que él se humilló cuando él pecó. Dios lo perdonó porque él se humilló. Y pidió perdón de corazón. Y el eterno. El Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob. Trajo ese perdón. Al rey David. Su palabra es preciosa. Hay tantos versículos en la palabra. Yo me ministra mucho mi persona. A mí. Porque dice. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Clámanos justo si Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he leído tres porciones de la palabra. Que es segunda de Crónicas 7.14. Donde su palabra dice que nos humillemos. Y que él va a sanarnos. Él quiere que nos humillemos. Que pidamos perdón por nuestros pecados. A diario cometemos errores. Malos pensamientos. Pero él dice. Si mi pueblo se humillara. Yo sanaré nuestra tierra. Jeremías 33.6. Dice que él traerá medicina y nos curará. Es su palabra. Es su palabra la que lo dice. Salmo 34. Es hermoso. Cuatro. Busqué a Jehová y él me oyó. Él quiere que nos busquemos. Él nos ama y quiere darnos esa paz. Refugiármonos en la sombra del Altísimo. Bajo el manto de protección divino. Como dice el Salmo 91. Un Salmo poderoso de protección. Dios es bueno. El Dios de Abraham. De Isaac y de Jacob. El Eterno. El Dios de Israel. El que todo lo sabe. El que todo lo escudriña. Y conoce lo más profundo de nuestros corazones. No quiero hacer muy largo este video. Era una corta meditación. Son las 3 y 10 ahorita. Es una hora muy hermosa para meditar, orar y leer su palabra. Que Dios me lo bendiga a cada uno que estén viendo este video. Espero Dios ministre sus corazones. Al oír esta palabra del Señor tan hermosa. Que cada quien que vaya a ver este video, que Dios lo tenga sanito, sano. Que estén bien con sus familias. Y que el Señor me lo bendiga. Y nos vemos. Bueno, no sé cuándo voy a traer otro video. Me he tardado. Siempre digo que voy a hacer un video pronto. Pero a veces pasan cosas y nos tardamos un poquito más. Pero espero pronto volver a traer otro video. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. De muchas bendiciones.